Tuvimos el gusto de conversar con las reconocidas cantantes cristianas cubanas, el dúo Yada, quienes compartieron un mensaje de aliento y de esperanza para el pueblo cubano. Dice la Biblia que Dios es el que hace nulo el consejo de las naciones. Y si hay algo que he aprendido en mi caminar con Él es que siempre Él tiene la última palabra. Que no importa, no importa cuán grande el temor sea por la situación que atraviesa nuestra querida isla de Cuba. Nosotras estamos a favor de ustedes, estamos respaldándoles en oración, estamos con nuestra fe en alto. Y hay muchas personas alrededor del mundo que no están solos, no lo están. Dios está con todos ustedes y recuerden que no importa cuánta opresión quiera traer el hombre, cuando Dios envía su palabra, siempre se va a terminar haciendo lo que Él dijo. Y quiero recordarles eso, que sigan con su fe en alto, que sigan luchando por la causa justa, por la causa correcta, porque no es tan solo. Hay muchos que estamos a favor de ustedes y nosotras les amamos desde acá, aunque no estamos allá, pues nuestro corazón, nuestros pensamientos y oraciones nos acompañan en cada momento de este proceso. Yéndome a la palabra del Señor, decía el salmista, claman los justos y Jehová oye. Así que nuestro clamor, sabemos que está siendo escuchado. Ustedes no están solos, como decía mi hermana, todos estamos respaldándolos en oración. Cristo tiene la última palabra y nosotros levantamos las manos de ustedes en oración, desde acá donde estamos, pidiendo al Señor por libertad, pidiendo al Señor por favor y por misericordia en la isla de Cuba. Gracias. 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 Gracias.